Se hace entrega de este primer título a esta sexta cohorte de profesores en esta oportunidad. Les quiero agradecer el trabajo que hicieron fuera de las aulas. Tengo entendido, según me contaba y me informaba nuestro ministro de educación, que después de que terminaban el periodo escolar, muchos maestros, muchos de ustedes, se dedicaron a hacer censos escolares en distintas aldeas para ver que niños no estaban llegando a estudiar y gracias a eso no solamente se detuvo la caída que traía la matrícula escolar, sino que se logró revertir esa cantidad, levantar la tendencia. Eso es una proeza y eso lo hicimos juntos. Gracias también por eso, porque ustedes han sido verdaderamente protagonistas en el cumplimiento de ese gran reto. La posibilidad económica que tenemos como país de poder garantizar un incremento del 5% anual, 18, 19 y 20, más los beneficios por la profesionalización. A partir del año entrante por este título van a tener posibilidades de un incremento salarial. ¡Felicitaciones! Se lo merecen. Se lo ganaron. ¡Lo trabajaron! El mes de junio del año entrante se graduará, Dios primero, la primera promoción de licenciados. Y Dios mediante podamos ir teniendo más.